¡Hola a todos! Comienza la nueva temporada de Destino Sevilla. Teníamos muchas ganas, todo el equipo, de comenzar de nuevo juntos nuestros paseos semanales por la ciudad de Sevilla, haciendo parada en los lugares, en los sitios emblemáticos, históricos, importantes de nuestra ciudad. Comenzamos el programa de hoy en el barrio de Triana, por la calle Pureza, un recorrido importante, muy ameno, que vamos a pasar juntos vosotros y nosotros. Y comenzamos, partimos desde la plaza del Altozano. La plaza del Altozano pertenece al barrio de Triana, a su casco antiguo. Confluyen a ella el puente de Isabel II y las calles Betis, Pureza, San Jacinto, San Jorge y el paseo de Nuestra Señora de la O. Son unos 330 metros de perímetro y una extensión aproximada de casi media hectárea. En ella encontramos la Capilla del Carmen, de la que ya hemos hablado, en el arranque del Puente de Triana, y el edificio de la Farmacia Murillo, que está en los números 15 y 16 de la plaza, próximo a Pureza. Es un edificio de estilo regionalista y es una obra de José Espiau y Muñoz de 1912. Caben destacar los monumentos que ya hemos comentado a Juan Belmonte y al arte flamenco. El tan conocido mercado de Triana data de 1823 y se encuentra también en esta ubicación. Una de las actividades más arraigadas en Triana, la alfarería, se refleja en la profusión de retalos cerámicos que jalonan la decoración de la plaza del Altozano. La calle Pureza comienza en la plaza del Altozano y su recorrido es largo porque es una calle de muchísimos metros. Es un paseo ameno, divertido, histórico si la quieres recorrer y nosotros lo vamos a hacer en este programa. El final de la calle, la calle Troya, la calle Fortaleza, esa zona os situáis, ¿verdad? Nosotros nos quedamos por aquí en este comienzo, estoy ahora mismo en el número 8, pero nos quedan muchos números que recorrer porque, quietecitos, hay muchas sorpresas y paradas muy interesantes. El barrio de Triana y su calle Pureza, que transcurre paralela al río Guadalquivir y a la calle Betis. A lo largo de su historia, no siempre tuvo el mismo nombre esta calle tan conocida del barrio. Siempre ha estado condicionada por su fisonomía y por la parroquia de Santa Ana, construida en el siglo XIII. De ahí su trazado y la llegada progresiva de residentes a partir de esas fechas. En el siglo XV, el nombre de esta calle era el de Santa Ana y allá en el año 1533 pasa a denominarse Ancha de Santa Ana. Será en el siglo XVIII cuando adquiera la nomenclatura de Larga de Santa Ana. Es evidente que los nombres que ha ido adquiriendo a lo largo de los años son debidos a su forma por ser algo ancha y de largo recorrido. La calle Pureza es nombrada como tal en el año 1859, en recuerdo del recién proclamado Dogma de la Inmaculada en 1854. Siempre fue una calzada empedrada hasta que la Doquín se hizo presente en el siglo XIX. Ya en el año 1920 se realizaron las aceras y llegó el asfalto junto con la iluminación con las farolas de brazo de fundición adosadas a las fachadas. Se trata de una de las calles más transitadas y concurridas de Triana, no solo por los lugares emblemáticos que la salpican, sino porque en fechas señaladas como el Corpus Chico, la Semana Santa o la Velá se convierte en epicentro de Larrabal. He hecho una parada en la calle Pureza, que es nuestro recorrido de hoy, en la cañera de Pureza, que se llama Estebar, un sitio muy conocido de aquí, porque necesitaba un refresquito, un tente en pie. Y además me he dejado acompañar, que me he encontrado al gran pintor y cartelista de Sevilla, que es José Cerezal. Amigo. Muy buena Cristina, amiga mía desde hace ya varios años. Desde hace unos añitos ya, yo pido. Pues estoy caminando por aquí, estáis escuchando también los coches pasar, porque es una hora de tráfico, y me lo he encontrado, aquí, que lo veis con la pintura en la cara y todo. Liado. ¿Qué haces aquí José? Liado, liado, siempre tú sabes con la pintura. ¿Y qué haces aquí ahora? Pues aquí me han más liado, Lucía la dueña de la cañera de Pureza, me ha liado y estoy haciendo un mural. ¿Estás haciendo un mural aquí en el local? Sí, sí, sí. ¿Y qué estás dibujando, lo puedes decir? Pues a mi musa, a mi musa, parte de mi musa y parte de Triana. Bueno, la verdad que disfrutando, pintando y disfrutando. Disfrutando mucho y nosotros, que como somos así de curiosos y que estos momentos tenemos que aprovecharlo, si te parece, entramos y echamos un ojito antes de que esto esté terminado, inaugurado. Perfecto. ¿Sí? Venga, pues vete tú a trabajar, que no te quiero interrumpir. Anda, anda, ponte ahí, ponte ahí y me esperas trabajando. Y nosotros nos metemos ahora, ponemos el ojito, porque el bar, por supuesto, está abierto al público a todas horas, pero el mural no se va a inaugurar hasta dentro de unos días. Ahí está, nos adelantamos, vamos para adentro, ¿no? Venga. En el número 57 de la calle Pureza, seguimos nuestro paseo, por supuesto, por esta calle, se encuentra un lugar emblemático, histórico y seguro que sabéis cuál es. Estáis escuchando las campanas de este lugar. En la acera de enfrente se encuentra la Capilla de los Marineros, la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana. Yo ya lo he dicho y me emociono. Un lugar importante. Vamos hacia allá y vamos hacia adentro. Vamos a pasar un momento, os lo prometo, inolvidable. Ya me encuentro en el interior de la Capilla y me recibe que tengo que agradecerle Guillermo Revuelta, que es el primer conciliario de la Hermandad. Gracias por estar con nosotros. De nada, Cristina. Por abrirnos las puertas tan amablemente. Guillermo, ¿qué es lo que hay que resaltar hoy en día, ahora mismo, en la Capilla? Porque hay algunos cambios. Bueno, sí, básicamente la Capilla actualmente tiene dos peculiaridades. Una, que no se encuentra en el altar, el Santísimo Cristo, porque se está sometiendo a unas obras conservativas en su rostro y en su cuerpo. Y la otra, que tenemos al paso de Cristo, ubicado en la nave, porque se están haciendo las obras para la inauguración del museo, que será, si Dios quiere, en el mes de diciembre tendremos ya el Museo del Tesoro Devocional de la Hermandad, pues para que todo el mundo venga a verlo. Un momento importante para la Hermandad. Y yo quisiera situar históricamente contigo, en dos pinceladitas, pues tanto a la Hermandad como a la Capilla. Bueno, a la Hermandad estamos en un año especial, un año en el que se cumple el 600 aniversario de la Fundación de la Hermandad de la Esperanza de Triena. Además, nos han concedido el año jubilar, con lo cual es un año muy importante para nosotros, para la Hermandad y para el barrio. La Capilla de los Marineros, la Capilla de la Esperanza de Triena, bueno, pues tiene muchas peculiaridades y muchas curiosidades. Nosotros, la Hermandad, por primera vez reside en esta capilla en el año 1815. Permanecemos aquí hasta el año 1868, que la Junta Revolucionaria expropia la Capilla. Y vais a San Jacinto. Y nos vamos a San Jacinto. Nos vamos a San Jacinto y permanecemos allí hasta el año 1962. Ese año, la madrugada, la procesión, la Hermandad sale de San Jacinto, va a la Catedral y a la vuelta ya entra en su casa y aquí estamos. Y aquí estamos. Y a mí acabas de decir, entra en su casa y entenderéis, se me ponen los bellos de punta, porque los sentimientos se expresan de esta manera. Y este es un lugar, tanto para los hermanos como para los que no lo son, un lugar que te llena profundamente y que te emociona. Este es un lugar para nosotros único. Esta es nuestra casa. Yo no concibo la Calle Pureza sin la Capilla de los Marineros y no concibo la Capilla de los Marineros en otra calle que no sea la Calle Pureza. Lo cual, tanto para los que somos hermanos de la Hermandad como para los que son vecinos del barrio o la gente de fuera de Sevilla que viene a visitarnos, pues es un lugar emblemático y carismático. Bueno, ya que también estamos contando los días para la salida de la Esperanza, para la Semana Santa, ya nos queda menos, ¿no? Ya nos queda menos. Ahora vienen fechas muy bonitas, la Navidad, que aquí en la Hermandad se vive muy intensamente y luego ya estamos en la calle. Pues te pido permiso para que nos dejes llegar más allá, darnos un paseo por esta Capilla y vivir intensamente lo que los hermanos hacéis y todos los que vienen hasta este lugar casi todos los días. Claro que sí. Sabemos de esa casa. Y emocionados, de verdad. Muy bien. Lo sabes. Venga, pues vamos a pasear, por favor. En 1418 se funda una hermandad de luz con el título de la Esperanza, establecida en la Real Parroquia de Santana y relacionada con el gremio de los ceramistas y que constituye no solo la más antigua de Triana, sino una de las más antiguas de Sevilla. La Fundación de la Hermandad de la Exaltación a las Tres Caídas de Nuestro Señor Jesucristo tiene lugar el 4 de marzo de 1608 en el convento de Nuestra Señora de la Salud de las Monjas Mínimas de Triana. Llegamos hasta el año 1758, cuando la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza tomó una parcela en la que había un par de casas de una capellanía vacante de la parroquia de Santana. En el contrato se comprometieron a invertir en la parcela 10.000 reales en la construcción de su capilla y a pagar un tributo de 3 reales anuales. Pasaron los años y la capilla fue incautada por el Estado en 1868. Las imágenes fueron llevadas a la cercana y conocida iglesia de San Jacinto. En 1959 comenzaron las obras de reparación. La bendición tuvo lugar en 1962 y el Viernes Santo de ese año la cofradía terminó su estación de penitencia en su nueva sede. Estaba en su casa. En 2010 la hermandad compró fincas adyacentes y realizó obras de ampliación. También en ese año la capilla fue bendecida por Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla. Desde entonces triplica el espacio y añade nuevas dependencias administrativas y de ocio para los hermanos y se verá completado en breve con la realización del Tesoro Devocional de la Esperanza de Triana, un museo abierto al público que va a permitir conocer, potenciar, mantener y universalizar la devoción a Nuestra Señora de la Esperanza y al Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Os prometí que íbamos a estar en esta capilla en los sitios más peculiares, en los sitios más importantes y sobre todo donde no todo el mundo tiene acceso a diario. Gracias de verdad a la hermandad por ese trato que hemos recibido por parte de ellos de amabilidad y de cariño y nos vamos a despedir de este lugar a lo grande, como se suele decir. Hemos subido hasta el Campanario y desde aquí unas vistas espectaculares de Sevilla. De verdad, muchas gracias. No olvidaremos nunca esta visita a la capilla de los marineros. Estamos llegando casi al final de nuestro recorrido de hoy. de nuestro paseo, pero aún nos queda por ver Julio, ¿qué haces aquí? Hombre, Cristina, ¿qué tal? Aquí dando una vuelta por Triana. ¡Qué casualidad, aquí con un micro puesto y todo! Sí, las cosas. Julio es historiador y me gustaría que me situaras este lugar que vamos a pisar ahora, que es el centro cívico, hoy en día Las Columnas, pero es la Casa de las Columnas. Sí, la Casa de las Columnas desde finales del XVIII, porque anteriormente en este lugar se encontró la Universidad de Mareantes, que a finales de dicho siglo pasó al Palacio de San Telmo. Era una agrupación de marineros, donde les enseñaban las artes de la mar, también estuvo un hospital, un convento, en fin. Bueno, interesante. Ya nos ha dado algunos datos históricos, una pincelada. Muchas gracias. De nada. A lo mejor nos vemos otro día. Sí, te paro otra vez. Pues seguro. Muchas gracias. Yo voy para adentro porque me va a recibir ahora la directora del centro cívico Las Columnas. Te dejo paseando por Triana. Mira, Cristina. Adiós, Julio. Buen sitio, ¿eh? Para pasear. No, 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 no. Ya me encuentro en el interior del centro cívico Las Columnas. Hemos hecho ya un pequeño recorrido y me recibe Cristina Paloma Torrego, que es la directora del centro cívico Las Columnas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Paloma, un lugar con mucho encanto. Desde luego el que tú diriges, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una casa de vecinos, restaurada por el ayuntamiento, restaurada y rehabilitada para el uso público. Un uso muy interesante y del que el barrio se nutre muchísimo. ¿Para qué está destinado hoy en día? La Casa de Las Columnas, que es como la conoce la gente del barrio, es el centro cívico de Triana. Entonces, es el centro donde la gente de Triana viene a hacer todas sus actividades sociales y culturales. Desde la Junta Municipal del Distrito, que se celebra esta tarde, hasta los talleres de teatro, de canto, de Tai Chi para niños, que se dan en esta misma sala, y un montón de actividades que se realizan para que la gente tenga un punto de encuentro en la ciudad. También hablábamos hace un momentito tú y yo, los mismos artistas del barrio también utilizan, cuando es necesario, estas instalaciones para presentar sus obras. Para presentar sus esculturas, pinturas, acuarelas. Ahora estamos preparando dos exposiciones, una de ellas de fotografía de Nicolás Morales, que es un artista peruano afincado en Sevilla y vecino de aquí, de la calle Pureza. Y otra de pintura, de Lola Tejada, que es una antigua vecina de Triana, aunque actualmente ha cruzado el río y no vive en esta acera. Ha cruzado el río, que frase más típica que se utiliza. De aguas para allá. ¿Cuántas personas llegan a utilizar durante la temporada este centro, aproximadamente? Durante el curso anterior, este curso que hemos dejado, 2016-2017, fueron aproximadamente 86.000 personas las que estuvieron haciendo uso continuado o puntual del centro cívico Las Columnas. Yo quiero que la directora, voy a aprovechar que la tengo aquí a mi lado, me cuente también los años en los que se utilizó este edificio, en los años, digamos, previos a la Expo 92, ¿verdad? Sí, porque esta casa, cuando la rehabilitó el ayuntamiento para uso público, el primer uso que tuvo fue para el comisariado de la Expo. Aquí se preparó la Expo 92. Y aquí tenía el despacho justo donde nos encontramos. El comisario de la Expo, el señor Olivenza, tuvo aquí su despacho desde donde organizaba, coordinaba todas las tareas de construcción y de ordenación de la Expo 92. Que no era tonto el director, porque claro, eligió el mejor despacho, unas vistas impresionantes de las que ahora vosotros también vais a disfrutar, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos adelante, porque lo prometido es deuda, y lo acabo de decir, las vistas de este despacho en aquellos años de la Expo 92, ahora para nosotros. ¡Muchas gracias! Ya sabéis las casas tan impresionantes, tan bonitas, con encantos peculiares, que hay en Triana y, por supuesto, en la Calle Pureza. Pues me he adentrado en una de ellas y con este azulejo tan impresionante vamos a dar paso, me pongo seria, a la sección de las tomas falsas. Que, si yo no me equivoco nunca... ¡Alla voy! La Calle Fortaleza... Y me recibe Guillermo... Revuelta que es... Sí, lo sé, porque conciliar me lo tengo que tirar en la cabeza. Venga. Venga, dale, dale. Nos quedamos aquí, en esta fachada, que es desde donde partiremos la semana, partiremos el jamón, el chopper, el chorizo. He hecho una parada en este bar, en la cañera de pureza. ¿Por qué? Pues porque necesitaba un refresquito para seguir nuestro paseo. Pero además porque me he encontrado aquí a mi amigo José Celzal, el pintor cartelista. Nos vamos a adentrar, vamos a descubrir muchos lugares importantes, a los que no suelen... Lo siento, me he liado. La calle Pureza comienza en la plaza del Altozano y llega todo su recorrido final. Es una calle larguísima, eso sí, amena, histórica, con mucho ánimo. Voy. Hasta aquí, ya no doy más de sí. Hasta aquí llegamos en el programa de hoy de Destino Sevilla. Ha sido el primer programa de la temporada, seguimos adelante, trabajando, preparando el próximo programa. Que por cierto, comenzaremos desde aquí, desde esta fachada, donde me encuentro, ya sabéis dónde, ¿no? Y si no, ya sabéis, os espero, en el próximo programa, con mucho cariño, los brazos abiertos como siempre, con muchas ganas e ilusión para esta nueva temporada. Nos vemos en Destino Sevilla. Destino Sevilla. ¡Suscríbete al canal!